Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y conmigo está Ricardo Baruch, que bueno, yo quisiera presentarle como debería ser, pero prefiero que tú lo hagas porque ¿qué tal y no te quito una especialidad o algo? No te preocupes, Damián, qué gusto estar contigo y verte después de tanto rato. Yo soy Ricardo Baruch y soy doctor en salud pública y pues llevo muchos años trabajando en temas relacionados con la investigación y el activismo también en temas de VIH, infección de transmisión sexual, salud de personas LGBT, uso de drogas y pues actualmente trabajando muy fuerte en este tema que pues está en boca de todos que es la viruela del mono. Ya sé, un tema que creo que se ha ido invisibilizando dentro de la misma población LGBTIQ+, y que es importante hablarlo, yo desde cuando traía ganas de hablarlo y de hecho estuve buscando hasta que de repente me salió un tuit tuyo y dije, güey, ¿por qué? Nunca pensé en Ricardo, entonces estoy muy feliz de que estés aquí, bienvenido, bienvenida, bienvenida. ¿Cuál es tu pronombre? Mi pronombre son el suyo. ¿El suyo? ¿El suyo? Bueno, primero quiero agradecer a Pulpa por prestarnos el espacio para poder hacer este tipo de conversaciones. Oigan, sí, está bien rica esta malteada de horchata. ¿Qué estás? ¿Qué me dices tú? Una horchata de piña colada o algo así. Ok, qué rico. No tiene alcohol, para que no se asusten. Y yo pedí un café frío, cold brew que te dice ahí, porque aparte ya hay término, ya no es café frío, ya es cold brew. Entonces, empecemos con el tema. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Primero, creo que, o sea, más allá de qué es, ¿por qué es importante tener que abordarlo? Pues mira, es importante abordarlo porque ya tenemos casos de viruela símica aquí en México. O sea, viruela del mono, viruela símica, digamos que es lo mismo, ¿no? Ya tenemos en México aproximadamente unos 200 casos registrados y probablemente muchos más que no están contabilizados oficialmente. Y esto significa que probablemente ya hay muchas personas allá afuera que podrían estar transmitiendo este virus y que además está afectando mayormente a los hombres gays aquí en México, ¿no? Y en otros países. Entonces, no es que sea una enfermedad exclusivamente de nuestra comunidad, pero sí estamos viendo los números nos dicen que la mayoría de los casos son en nuestra comunidad y por lo tanto, pues tenemos que hablar de esto. Pues es para que no nos asustemos, al contrario, nos informemos que la viruela es diferente a otras viruelas. Es que hay mucho por donde, o sea, empecemos por ahí. No vamos a hablar con términos tan técnicos para que este tema sea un poco más amigable. Entonces, pues tú cuéntanos qué es, cómo se puede transmitir. Claro. Bueno, la viruela seguramente ustedes se acordarán en sus libros de historia en la primaria, la secundaria, que es esta enfermedad que mató muchísima gente, que trajeron los españoles en el siglo XVI, pero esa era la viruela humana. Y afortunadamente la viruela humana se erradicó gracias a las vacunas, más o menos hace unos 40 años, o sea, del planeta, ¿no? Entonces, digamos que este es uno de los grandes logros de la salud pública, que gracias a que todo el mundo se vacunó en algún momento, logramos erradicarla. Pero resulta que no solamente existe la viruela humana, sino que también hay otros tipos de viruelas, como esta que se identificó en algunos animales en África y que se le conoció como viruela del mono porque se le identificó en primer lugar en monos, pero también existían ratas y otros freedores, y que después encontró que también, además de vivir en los animales, podía pasar a las personas. Y antes, ya había habido casos desde hace varias décadas en humanos, pero digamos que estaban en África y por alguna mordedura, un rasguño, pasaba la viruela a la persona, pero no había transmisión de humano a humano, y en esta ocasión sí, y por eso es que está haciendo un brote mucho más fuerte de esta enfermedad, aunque no es una enfermedad nueva. ¿A partir de qué día de que una persona tiene contacto, o sea, el virus incuba, y después de cuándo ya se empiezan síntomas? ¿Hay gente asimptomática? Es importante. Sí, haz de cuenta que la viruela se transmite por contacto de piel con piel. Entonces, supongamos que yo tengo una lesión aquí en la mano, es decir, te salen como una especie de ampollas o de manchas bastante raras, o sea, que no es común, incluso en la gente que, por ejemplo, tiene herpes, o que ha tenido sífilis secundaria, no son iguales, o sea, como que estas se ven más raras y como más escandalosas. Entonces, supongamos que yo te saludo por un buen rato así, y entonces es posible que por este contacto yo podría estarte transmitiendo la viruela, pero puede ser que tardes tú entre unos 5 hasta 21 días en que aparezcan lesiones en ti. Y esto también depende de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi lesión era muy reciente, si era profunda y por lo tanto tenía quizás más virus, si tú tenías, por ejemplo, te acababas de enfermar de COVID y entonces tu sistema inmunológico estaba medio mal, entonces quizás te enfermas más. Entonces depende de muchas cosas. Y además, por ejemplo, yo podría tener una lesión aquí y no darme cuenta que ya tengo en otras partes del cuerpo, porque eso tarda todavía varios días más en aparecer. ¿Y tiene algo relacionado con el tema sexual? Porque mucho se ha relacionado, o sea, ¿es más fácil o menos? ¿O cómo tiene que ver ahí los fluidos, el contacto? Esta es una de las grandes discusiones que estamos teniendo hoy en día, sobre todo en la comunidad científica, en las redes sociales, porque en teoría puede ser por simple contacto de piel con piel, así como te decía ahorita. Sin embargo, para que realmente haya un potencial contagioso, tiene que ser un contacto consistente y prolongado. Y entonces, si yo solo te saludo, pues puede ser que te lavas las manos y ya no pasó nada, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos cogiendo, entonces es probable que estemos un rato dándole, ahora sí que piel con piel. O sea, independientemente de si hay fluidos o no, o sea, puede no haber semen, puede no haber eyaculación, puede no haber penetración, pero el hecho de que estás ahí, pues, fajando y acercando tu zona genital con la otra, etcétera, pues es lo que está provocando que haya más transmisión sexual. Entonces, por eso es que no estamos viendo tantos casos, por ejemplo, con mujeres o con niños, y que la mayoría de los casos están entre hombres gays, y la mayoría son casos de contacto sexual. Entonces, ahí es donde también tenemos que tener cuidado de que, por ejemplo, si yo identifico que en mi zona de los genitales, del pubis, o incluso, pues, en las nalgas, en la zona perianal, tengo como algunas manchitas o algo como que me está dando comezón y no sé qué es, pues lo mejor es pensar qué pudiera hacer e irme a checar, ¿no? Porque si no lo tomo en cuenta y yo sigo como si nada por la vida, pues puedo estarle transmitiendo a otras personas. Estaba leyendo que en algunas redes sociales que hay gente que de repente dice de que ¡Ay! Cree que me han picado varios mosquitos. Entonces, ¿se puede confundir? ¿O sí son muy diferentes? Yo he visto que son, tienden a ser diferentes, ¿no? Es que al principio se pueden confundir. Ok. Porque efectivamente puede ser como una manchita y dices, ¡Ay! Me pico una araña. Ajá. O incluso puede ser algo más fuerte y dices, ¡Ay! Pues quizás me salió una polla por qué sé yo. Pero cuando ya te empiezan a salir varios en distintas partes del cuerpo, pues ya dices como... O sea, pero sí se hacen abundantes. O sea, en la mayoría de los casos. No, fíjate que afortunadamente, la mayoría de los casos, al menos aquí en México, no hay tantas lesiones. O sea, por ejemplo, hay gente que llega y solo tiene tres. Ok. Y de las cuales una está como en la zona genital y por eso es que se le hizo raro. Pero sí hay gente que tiene muchas más, así la espalda, en la cara. Entonces, depende, ¿no? O sea, no nos podemos confiar de ¡Ay! Pues que me dé y me salen unas manchitas. No, o sea, porque sí hay gente, por ejemplo, que le está saliendo cerca de los ojos y está teniendo problemas ya de vista, ¿no? O por ejemplo, hay personas que viven con VIH y que no tienen una carga viral ni indetectable y entonces el virus puede provocar, por ejemplo, problemas en el cerebro, ¿no? Entonces, o sea, hay gente que, digamos, que se infecta y que a las dos, tres semanas se cura solita y ya no pasó nada. Pero hay mucha gente que sí puede llegar a tener problemas serios a raíz de esto. De hecho, ya estamos viendo en varios países que ha habido muertes, sobre todo de personas con VIH que también adquirieron viruela. Ok, ok. A ver, entonces, me sale una mancha rara. Lo primero y lo ideal es ir al médico. El médico, a partir de qué, empieza a darse cuenta si es viruela o no y hay algún tipo de prueba, hay pruebas caseras, ¿qué hay hasta ahorita para poder detectarle? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita porque resulta que, pues como es una enfermedad nueva, muchos médicos nunca han visto algo similar y entonces lo que está pasando es que llega, por ejemplo, si yo voy al consultorio de la farmacia con un médico que no está actualizado y eso, pues lo más probable es que diga ay, de seguro tienes herpes o te salió este o alguna otra cosa de la piel. Entonces, lo ideal, por ejemplo, ahorita sería ir con algún dermatólogo, de preferencia, pues algún dermatólogo, pues, reconocido para que pueda ver si sí o no es y esa persona te va a mandar además probablemente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México a la Clínica Condesa o en los estados a los Capacits que son estos centros que tienen atención hacia infección y transmisión sexual y que es donde se están haciendo las pruebas. Desafortunadamente, solo hay pruebas que se hacen no solo en eso, no se hacen ni siquiera en esas clínicas, sino que los mandan a algo que se llama el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, lo cual es un problema porque si yo te hago una prueba hoy te van a ver el resultado hasta dentro de 10 días. Pero puede ser que dentro de esos 10 días tú sigas desarrollando pues más lesiones y por lo tanto, por ejemplo, si no te aíslas puedes seguirlo transmitiendo si vives con tu abuelita o vives con tu sobrino o tienes dos perros porque ya se vio que también hay una transmisión de humanos a animales, pues puedes tener problemas. Entonces lo mejor en ese tiempo si el dermatólogo te dice yo creo que sí es viruela, mejor te aíslas un rato, bueno, no un rato, tres semanas es lo ideal de hecho. Entonces, no es tan fácil pero pues es lo ideal. ¿Hay tratamientos específicos? ¿O qué es de que te mando el paracetamol como en... Sí, nada más. Pues prácticamente, mira. Bueno, no vamos... Es importante hablar de eso. No, sí, sí. No vamos a hablar de medicamentos porque, o sea, cada quien tiene que tener un... O sea, cada persona es distinta, cada caso es distinto, entonces es importante abordarlo para que no vayan a escribirle oye, ¿qué me tomo? No, pues ve al médico. Exacto, sí. No, y además justo es un poco como con el COVID. O sea que sí existe un tratamiento pero está muy... Un antiviral, pero está solo en Estados Unidos y solo para casos como muy extremos. Aquí en México no lo hay. Entonces, normalmente lo que te van a mandar es por un lado, sí, probablemente paracetamol o algún medicamento para el dolor porque resulta que estas lesiones en la mayoría son muy dolorosas. Y entonces, imagínate, si te sale en el pene o si te sale en el ano, o sea, obviamente vas a sufrir un montón. O sea, que de hecho, mucha gente que está platicando sus experiencias en videos, búsquenlas en YouTube y en otras redes, pues hay un montón de gente que dice, yo me la pasé súper mal esas semanas porque no podían ir al baño. O sea, no me podía tocar para ir a orinar porque me dolía muchísimo. Entonces, bueno, te pueden mandar cosas para el dolor y además te pueden mandar cosas como para que se te sequen más rápido las lesiones porque mientras las tengas como vivas, ¿no? Como abiertas, es cuando más puedes transmitir. Pero no hay ninguna otra cosa que realmente funcione para... O sea, solita se quita, ¿no? Afortunadamente, en algunos se quitará en apenas unos días, en algunos se quitará en varias semanas. Síntomas, eso es lo importante. Digo, porque no nada más es las lesiones. O sea, tengo entendido fiebre, dolores de cabeza. Sí, pero fíjate que no a todo mundo le está pasando lo mismo. O sea, porque efectivamente hay gente que llega con lesiones, con fiebre, con malestar general, sintiéndose así que se va a morir. Pero hay personas que simplemente llegan así como de, ay, me salieron dos manchitas y se sienten bien y todo. Entonces, ahí es donde también está como un poco el riesgo, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, ah, no, pues no me siento mal, entonces de seguro esto que me salió aquí no es viruela. No, sino más bien, sí tengo que, o sea, lo principal son pues las lesiones. Y la cosa es que recordemos que las lesiones pueden tardar, como ya lo decíamos, entre una hasta tres semanas incluso en salir y aunque el potencial infeccioso es menor, o sea, es muy poco probable que las transmitas, pues lo importante es que de por sí, si yo creo que tuve un contacto con alguien que me dijo que tiene viruela o que yo le vi que tenía como algo raro pero aún así le entré, pues mejor me espero un poquito para seguir con mi actividad sexual o para estar en contacto muy cercano con gente porque pues puede ser que yo le esté pasando a otra gente. Muchos han estigmatizado en redes sociales hacia la comunidad LGBTQ+, principalmente a hombres que tienen sexo con otros hombres en donde se ha dicho que esta enfermedad es exclusiva de nosotros. Perdón por el ruido, es imposible controlar la parte de afuera pero justo quería que nos dijeras qué parte, cómo podemos nosotros protegernos más allá de la enfermedad que vamos a hablar ahorita de eso pero cómo podemos protegernos protegernos a nivel estigma. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Cómo podemos evitar estos discursos de odio que mucha gente los replica y que tanto nos afectan como comunidad? Por un lado, me parece que no podemos negar que epidemiológicamente nos estamos viendo que en todo el mundo más del 90% de los casos son entre hombres gays. Entonces, yo creo que podemos tratar de que, por ejemplo, cuando se hable del tema, quizás se mencione que es entre hombres gays o entre hombres que tienen sexo con hombres pero que en ningún momento se nos eche la culpa de que nosotros tenemos esto, porque el virus ya existía, simplemente el problema en este brote en particular fue que entró, digamos, en nuestras redes sexuales. O sea, y una de las cosas que sí hay que admitir es que en general los hombres gays podemos tener más parejas sexuales en un menor periodo de tiempo y esto es justamente lo que ha provocado tanto que este brote como otras infecciones de transmisión sexual sigan muy presentes en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, pero también lo bueno es que en nuestra comunidad hemos desarrollado herramientas pues para luchar contra esto, ¿no? Entonces, por un lado, sí creo que esto es algo de lo que tenemos que hablar y que qué bueno que estamos haciendo este video porque pues más gente se tiene que enterar. Por otro, tenemos que hacer esta conciencia de que pues sí, al estar más en nuestra comunidad nos tenemos que cuidar pues el doble o el triple que cualquier otra persona que está allá afuera y al cuidarnos me refiero en muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, una, el estar seguro de que si tengo síntomas pues me voy a revisar y además me voy a aislar de preferencia, ¿no? Y ahí tenemos que hacer comunidad porque, por ejemplo, qué tal que mi amigo que no va a poder ir a chambear en tres semanas pues no va a tener un ingreso, no va a poder salir a hacer el súper, entonces pues yo tengo que ayudarlo, o sea, tenemos que ver cómo entre todos pues le echamos la mano, ¿no? Así como quizás lo hicimos con COVID-19 en algún momento. Otra cosa también importante es que, por ejemplo, es un poco como controversial, pero el director de la Organización Mundial de la Salud recomendó que los hombres gays en aquellos países donde están los brotes creciendo limiten su actividad sexual. A la abstinencia. Esto no significa que dejemos de coger, pero que quizás sí tendríamos que disminuir el número de parejas, o sea, por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta ir a los lugares de encuentro o que me la paso en las aplicaciones, pues quizás por un ratito bajarle, porque pues la verdad es que el riesgo sí está allá afuera y pues quizás a mí no me vaya a afectar, pero puede ser que a ti sí o que a mi vecino que vive con VIH, cuyo sistema inmunológico es más fuerte, pues puede ser que también le afecte más, entonces pues ahí es donde también pues no solo hay que hacerlo por nosotros, sino por los demás. ¿Hay formas de prevenirlo? O sea, además de esta, entre comillas, abstinencia, de reducir el contacto con gente, entre comillas, porque al final cada quien es dueño de su vida y cada quien es responsable de su cuerpo, digo, lo aclaramos para que no crean que este aspecto es de que hay alineamiento o así dijo, porque al final cada quien hace lo que quiere. Claro, y es un poco como con el COVID, o sea, te decían, pues a ver, no tengas mucho contacto, pero pues al mismo tiempo pues cada quien es libre de decir, a ver, si tú decides salir y tener contacto a pesar de que sabes que hay riesgo para ti o riesgo para los demás, pues ya también es una decisión individual y en ese sentido creo que es más o menos lo mismo, o sea, simplemente es una recomendación, pero que pues tampoco, o sea, lo tenemos que ver como de una manera yo diría como positiva en el sentido de, a ver, aguantémonos un ratito ahorita para poder seguir disfrutando después, porque si no, esto va a crecer y mientras más crezca, más tiempo vamos a tardar en recuperar, en digamos que en volver a la normalidad, a nuestra normalidad sexual por decirlo de una forma. Y bueno, en cuanto a la prevención resulta que, por ejemplo, como no sabemos si los condones funcionan, porque como es una enfermedad que no estaba muy estudiada y que apenas están haciendo la investigación, no sabemos como tal si por ejemplo la penetración y el semen pueden tener, pueden producir un mayor riesgo. O sea, hoy lo que sabemos es que es la piel con la piel, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si mi lesión está como en la zona del pubis, pues entonces no importa si me pongo condón porque de cualquier forma voy a tener contacto con el otro. Y la otra forma también importante de prevención que ya le estamos exigiendo desde hace varias semanas es la de la vacuna. La vacuna, porque resulta que ya teníamos una vacuna, o sea, ya existía una vacuna para prevenir la viruela humana y que también funciona para la viruela del mono. Pero resulta que, pues como la viruela humana estaba erradicada desde hace muchos años, pues solo algunos países tenían como unas reservas de vacunas ahí por si acaso llegara a volver a salir el brote. Y entre esos países desafortunadamente no está México, ¿no? Entonces ahorita prácticamente ningún país de América Latina ni México tenemos vacunas, pero estamos exigiendo para que el gobierno las adquiera. Y lo bueno de las vacunas es que reducen en un 85% la probabilidad de enfermar y si llegaras a enfermar pues va a ser como muy leve, ¿no? Un poco como las vacunas de COVID, o sea, no es que no te va a dar, pero por lo menos ya no te mueres y por lo menos pues ya no te van a salir como muchas ronchas. O sea, que tu cuerpo detecta el virus y deja de ser tan agresivo como podría hacerlo si no la tuvieras. Exacto, es como si te metieran un virus. Pero no estás exento de que ya... No estás exento. Igual que el COVID-Jas, entonces por cualquier duda de que no, ya me vacuné, ya no va a dar, pues sí te puede dar. Sí te puede dar. Sí, ese es el problema, pero digo, de cualquier forma es mejor estar vacunado que no estar. es pregunta que en México se vacunaba hace años contra la viruela, pero se dejó de vacunar. ¿Eso es cierto? Si había vacunas... Sí, es cierto. De hecho, como les decía al principio, la viruela humana se eliminó del planeta gracias a que todo mundo se vacunó. Ok. No como ahorita que todo mundo, que hay mucha gente que dice, ay no, las vacunas no sirven o me van a meter el 5G o qué sé yo. O sea, antes todo mundo creía en las vacunas y entonces se dejaron, como se erradicó la enfermedad en el planeta, pues la dejaron de poner. Y entonces solamente las personas que hayan sido niñas de, o sea, bueno, niños, niñas, niñes, del 80 para atrás les vacunaron. O sea, pero si tú tienes, si tú eres como del 80 para acá, o sea, si tienes menos de 40 años o menos, lo más seguro es que no estás vacunado y por lo tanto tendrías que vacunarte ahora. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá ya están vacunando sobre todo a hombres gays y personas que están como, que hayan estado en contacto con personas que ya están infectadas. Como población vulnerable. Ajá. O por ejemplo, si yo salí positivo y vivo con mi mamá y con mi hermano, pues entonces a ellos también los pueden vacunar porque están como en mi círculo. Pero no es como que cualquiera puede llegar y vacunarse, ¿no? O sea, como que es un poco como la prep, ¿no? O sea, como la profilaxis preposición que pues una persona puede tener acceso a ella cuando cumple con ciertos requisitos. No es nada más como de, ay, soy gay, denme prep, ¿no? O sea, sí soy gay, pero quizás tengo múltiples parejas sexuales, quizás pues me fui a un festival a Vallarta, quizás en el Pride estuve en varias orgías, qué sé yo, entonces pues sí, soy candidato, ¿no? Pero pues no, este, el caso es que ni siquiera las tenemos, entonces tenemos que exigir entre todos y todas todes, pues que el gobierno las compre y que pues las personas que consideremos que tenemos algún riesgo pues podamos vacunarnos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos exigir? O sea, ¿dónde nos recomiendas? ¿Hay cartas? ¿Hay peticiones? ¿A quién nos tenemos que acercar? ¿Cómo podemos apoyarnos? Pues mira, hay, sobre todo en redes sociales uno afortunadamente puede hacer como presión, bueno, no en todas las redes, Sobre todo por ejemplo Twitter que es como más política y así, pero por ejemplo sí hay muchas organizaciones de la sociedad civil en prácticamente todo el país que se están poniendo las pilas para exigir por un lado a los gobiernos estatales pero también al federal para que digan oigan, necesitamos que compren las vacunas porque mientras yo no esté vacunado pues no voy a tener como esta tranquilidad de poder seguir cogiendo sin preocuparme tanto por lo menos, ¿no? Y también efectivamente hay como algunas peticiones de Change.org o hay, pues por ejemplo pueden seguir algunas organizaciones como Vive Libre que es de las más activas en este tema de la viruela símica y ahí pues estarán poniendo por ejemplo ya ha habido protestas aquí en la Ciudad de México probablemente las va a haber en otros estados porque sí estamos viendo que es un problema pues como nos está afectando como comunidad pues si no nos organizamos nosotros y exigimos pues la verdad es que el gobierno va a decir ah, pues los JOTS es que se sigan enfermando, ¿no? O sea, ahora sí que pues ya desafortunadamente es su responsabilidad sí, desafortunadamente todavía tenemos gobernantes a los que no les importamos tanto también empiezo a escuchar por ejemplo gente que dice ay, es que están exagerando porque pues yo conozco a alguien que le dio viruela y solo le salieron cinco ronchitas quizás a tu amigo le fue bien y solo le salieron cinco ronchitas pero como les digo hay gente a la que sí le va súper súper mal ¿no? o sea, y que se enroncha todo el cuerpo y por ejemplo pues tampoco está padre tener que decirle ahí en tu trabajo de oiga no voy a poder ir a trabajar tres semanas porque pues resulta que tengo viruela ¿no? o que este y que la gente pues obviamente desafortunadamente te tenga miedo en los sistemas de salud también nos está pasando mucho que llega una persona por ejemplo a una clínica y claramente con lesiones en la cara y le dice no, no, no usted no entre porque me va a contagiar aquí a la gente adentro entonces aguánteme ahí y ahorita le mando a la doctora ¿no? entonces ese tipo de situaciones pues obviamente son muy responsables y obviamente pues duplican la discriminación y entonces no podemos dejar que eso pase porque entonces el día que me pase que yo tenga que ir a la clínica pues no voy a querer ir porque voy a decir no, pues me van a tratar mal me van a sacar en la tele que se yo entonces pues tampoco está padre ¿no? o sea como que en realidad ahí es donde decimos bueno, igual y no te vas a morir pero puede ser que no la pases chido entonces pues lo mejor es pues no enfermarse y para no enfermarse pues hay que prevenir y pues para prevenir por ahora que no tenemos vacunas pues lo mejor es informarnos estar pues si tú tienes como síntomas pues ir a atendértelos y si no los tienes pero tienes una vida sexual muy activa pues por lo menos estar como pues checando que todo esté bien o sea digo tampoco te vas a poner ahí a esculcarle al tipo que te acabas de ligar en la aplicación a ver si no tiene algo ahí abajo del vello público pero pues sí ser más honestos con nosotros nosotras y decir creo que tengo algo entonces ahorita mejor me voy a aguantar tantito y esas cosas ¿no? con la viruela y inmunidad o sea de que bueno ay es que suena muy tonto decir esto pero de que ya 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 la tuviste y una vez que la tuviste ya tienes anticuerpos ya no puedes volver a a tenerla o sí pues es algo que estamos viendo apenas ok porque resulta que muchas de estas cosas que ahorita les estoy platicando puede ser que en dos semanas ya haya información distinta y esto no tiene que ver con que yo les esté echando mentiras sino más bien con que como es una enfermedad que apenas se está estudiando mucho pues estamos conociendo más y más y esto que preguntas de la inmunidad es una de esas cosas ahorita todo mundo piensa que sí o sea una vez que ya la tuviste no la vas a volver a tener pero tampoco lo podemos asegurar con la viruela humana sí era un poco así y justamente al vacunarte y ponerte digamos que un virus atenuado es decir como un virus medio este atontado que entraba en tu cuerpo pues eso producía que pues ya por siempre quedara digamos que la memoria del virus y entonces esperamos que pase lo mismo que la viruela del simio pero no estamos seguros una persona que ya cicatrizó las lesiones no puede contagiarla ahora las lesiones se quitan o sea las marcas las cicatrices o si quedan ahí porque digo también partiendo del estigma puede que alguien ya haya pasado y la gente diga ay no mejor no porque qué tal y algo entonces si se quitan no se quitan hay tratamientos esa es si esa es una pregunta muy interesante porque hay gente que por ejemplo tuvo quizás unas lesiones muy ligeras y solitas se quitan y ya como si nada hubiera pasado pero hay gente que si tuvo unas lesiones que quizás como que penetraron mucho no o sea y entonces la cicatriz si se nota o queda una mancha y por ejemplo pues si te va bien pues quizás tienes algunas cicatrices en la espalda o en las nalgas pero pues si te va mal las puedes tener quizás en la cara o en las manos en zonas muy visibles entonces también ahí es donde no podemos o sea donde cada persona es diferente entonces puede ser que a ti te salgan superficiales y super chido y no pasa nada pero hay a quien si le están quedando como cicatrices un poco feas en la cara entonces pues también esas ya no transmiten el virus o sea como después de que ya se secaron y ya está regenerada la piel pero pues igual pues no está padre y de hecho veía un meme de RuPaul no sé si lo viste donde decían así como de los gays ante el COVID sabiendo que pueden morir y todos así de los gays ante el COVID sabiendo que les pueden quedar cicatrices o sea porque pues si es un poco de pues desafortunadamente de estético ajá o sea como que lo estético pareciera ser más importante y pues digo si es importante pero lo más importante es que estemos bien de todo ¿no? del cuerpo mente y de y a nivel social porque ya vimos que con el COVID se detuvo hubo mucha gente que ha perdido sus empleos en este caso como lo decías a lo mejor te va a ir bien en cuanto en cuanto a la salud pero a lo mejor los brotes pueden evitar que alguien te discrimine de que no tengas atención médica de que en tu trabajo no vayas o de que a nivel personal te afecten otras cosas partiendo a preguntas absurdas creo que es importante está bien está bien de que voy al gym ¿me puedo puede pasarme algo si toco los aparatos que una persona tiene el virus activo? en teoría sí pero sería como una situación muy extrema donde es más bien el tipo de objetos que sí pueden quizás transmitir es más por ejemplo una toalla o una cobija por ejemplo si yo me acuesto en la misma cama donde se acostó alguien hace poquito que tuvo viruela o sea poquito me refiero unos minutos antes pues probablemente sí porque como es la tela pues sí es más fácil que se quede con el virus pero pues el tubo del metro el aparato en el gym por el estilo no tanto y como te decía incluso si yo tuviera en la mano y te saludo incluso puede que no no te lo transmita o sea porque sí tendría que haber como un contacto bastante cercano de piel con piel entonces digo eso no significa que podemos ya ir por el mundo agarrando lo que sea sin preocuparnos sigamos teniendo de hecho las normas de higiene del COVID hasta cierto punto nos pueden ayudar ¿no? pero pues lo más importante o sea aquí aquí es donde yo hago mucho énfasis de pues sí prevengamos estas situaciones pero tomemos en cuenta que casi todos los casos son por vía sexual entonces ahí es donde tenemos que poner más énfasis más podemos poner el ojo ser sinceros sinceras sinceres o sea decir puede que estoy pasando por esto o puede que ya se pasó ya se consumó el acto de decir oye ¿qué crees que acaba de sucederme esto? creo que eso es muy noble y se agradece a que estés después con el gesto en la boca de que y si sí y si creí y si o no de pleno que no te digan creo que en algún momento si aprendimos algo de la pandemia fue que nos tuvimos que empezar a quitar esos estigmas de callarlo de ocultar que era una simple gripa y tener que acercar y decirle a la gente oye creo que sí tengo COVID entonces esto puede ayudarnos a prevenir y que otras personas tomen cartas en el asunto este continuando con las preguntas absurdas si vamos a un antro ¿hay probabilidad? ¿tendrá que haber mucho contacto? ¿no? ¿el aire? el aire no tanto pero más bien es el tema del contacto de hecho por ejemplo en Estados Unidos en Europa muchas de las fiestas así como de electrónicas y de los festivales le están pidiendo a la gente que no se quite la playera justamente porque si te la quitas tiende a haber como ay pobre de mis circuiteras bendiciones justo justo este porque en teoría pues sí podría ser que si yo tengo una lesión en la espalda y estoy pues bailando aquí junto a ti pues obviamente sí puede haber contacto entonces no es tan común y no tenemos evidencia de que sí sea este de que haya casos así pues yo sigo aquí de tragón porque está muy bien esto el chat pues mira aquí estamos disfrutando en el chisme hubo un corte porque la cámara no sé qué le pasó se cortó en fin continuamos hablando del tema este bueno partiendo desde las personas que son más vulnerables en cuanto a a la enfermedad la infección es ¿qué diferencia hay? pues podríamos estar hablando de ambas ¿no? o sea porque infección es como cuando tienes el virus y enfermedad cuando tienes estás presentando síntomas entonces en este caso en particular prácticamente es lo mismo porque se dan al mismo tiempo ok entonces partiendo desde esto ¿quiénes son más vulnerables? y ¿qué repercusiones puede tener alguien que tiene su sistema inmune bajo? entonces pues sí potencialmente o sea por ejemplo a cualquier persona le puede dar pero una persona que tiene el sistema inmunológico débil pues puede tener más problemas o sea por ejemplo presentar más lesiones o incluso tener algunos otros efectos derivados con con la viruela y esto y esto por ejemplo las personas que viven con VIH las personas que tienen algún tipo de cáncer las personas que tuvieron un trasplante de algún órgano tienen mayor probabilidad de tener las defensas bajas entonces es muy importante que cualquiera persona que tenga las defensas bajas se cuide todavía más ¿no? o sea porque pues hay que evitar obviamente que haya secuelas más importantes en el caso de las personas con VIH por ejemplo pues es importante que estén en tratamiento porque cuando cuando uno está en tratamiento y está indetectable entonces esto significa que tu sistema inmunológico está muy bien pero si tú por ejemplo no estás en tratamiento o no conoces tu estatus y pudiera ser que tienes VIH y por lo tanto tu sistema está débil pues sí hay que correr y hacerse la prueba para poder actuar en consecuencia y poder fortalecer nuestras defensas porque si no sí les puede ir muy mal con la viruela y ya estamos viendo que varias de las personas que han muerto a consecuencia de la viruela del simio ha sido justamente personas que tenían alguna condición preexistente entonces acudan a hacerse la prueba conozcan su estatus y pues o sea creo que eso es lo más importante para saber cómo se encuentra su cuerpo y que puedan tener defensas altas para poder combatirlos si en algún momento se diera la oportunidad de que el virus entre en su cuerpo claro y además creo que estaría bien también aprovechar que está pasando esto para hacernos pruebas de otras infecciones de transmisión sexual porque a veces pasa que muchos decimos ajá yo me hago la prueba de VIH cada seis meses cada año pero ajá y las otras ITS misiela porque resulta que si tenemos entonces además aunque la viruela no es exclusiva de transmisión sexual pues lo mejor es saber porque por ejemplo si yo tengo sífilis tengo gonorrea tengo este hepatitis B pues entonces es probable que yo estoy teniendo algunas prácticas sexuales de riesgo y si estoy teniendo prácticas sexuales de riesgo significa que potencialmente también estoy expuesto quizás a la viruela del mono entonces ahí es donde pues mejor saber nuestro estatus de VIH y de todas las ITS para que pues podamos actuar al respecto también con ellas o sea como que sea el pretexto para estar bien con todos con todos estos temas de la salud sexual creo que creo que el tema está bastante claro hasta ahorita de todas formas si salieron una nueva información que se puede actualizar pronto seguramente volveré a invitar para poder hablar del tema mientras siga avanzando que esperemos que en México se empiecen a dar las vacunas o sea hay que presionar hay que seguir apoyando a quienes hacen el activismo para ir a exigirlas porque a veces decimos como ay yo creo que no yo creo que si yo no ayudo no es como el momento para decir no me quita nada de ir a tomarme 5 o 10 minutos dejar un tweet dejar un comentario o dejar pues si un like a todas estas protestas apoyo al final o sea quienes ven mi contenido es población prácticamente LGBTQ más entonces somos los más vulnerables y además personas jóvenes que creo que tenemos que estar conscientes de que por ejemplo este es un reto nuevo de salud y que nos va a afectar más bueno les va a afectar más a las jóvenes porque yo ya no estoy tan joven pero si este o sea espera ya porque pasó el de la moto quería que volteara la mozama ya o sea como que si las personas jóvenes son quienes pues ahorita más tendrían que estar exigiendo porque además fuera de este tema o sea estamos viendo que hay muchos problemas en el tema de la atención a la salud sin discriminación en México no está nada bien el asunto ni en el IMSS ni en el ISTE ni en la Secretaría de Salud o sea si tenemos como que ponernos las pilas y exigir que se nos dé un servicio de calidad sin estigmas pues porque pues es nuestro derecho independientemente de nuestra orientación sexual de nuestra identidad de género tenemos derecho a que se nos atienda a que se nos atienda bien y a que tengamos pues todos los insumos de prevención de lo que sea llámense PRE para el VIH condones para las ITS y también pues vacunas como en este caso pues para la viruela así como nos ponemos de carroñeras cuando no gana nuestra draga favorita es así como la armamos para cancelar gente para todo creo que aquí también es un momento para decir oye no me quita nada voy a ir a firmar la petición voy a ir a la protesta ¿no? o sea digo voy a repostear la infografía que puso no nos quita nada digo así como reposteamos este el pack de varias personas en la twitter también hay que hay que ponernos las pilas creo que podemos hacer mucho con tan aparentemente poco porque somos una comunidad bastante unida cuando queremos serlo y creo que es el momento para poder decir oye vamos a ponernos las pilas e incentivar a nuestras hermanas a que igual a que jalen parejo y poder pues compartir esta información que es importante solamente invitarles por ejemplo a que sigan algunas cuentas que están difundiendo este tipo de información por ejemplo la cuenta de Sencida de la Clínica Condesa organizaciones como Vive Libre pero también yo estoy también posteando muchas cosas en mis redes si me quieren seguir me pueden encontrar como arroba baruch dom dom de dominguez no de dominante pero pues igual les podemos compartir ahí en los comentarios como algunas de estas cuentas porque pues también hay mucha información falsa allá afuera o sea como que hay gente que está poniendo ahí ya saben en el grupo de whatsapp es que en realidad esto es el SIDA pero le llamaron diferente o esto es un virus que crearon no sé qué no 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 dejémonos de estas tonterías que siguen circulando por la red informémonos bien y sobre todo pues protejémonos de lo que nos tenemos que proteger y dejarnos de vaciladas ay yo eso era algo que quería tocar ahorita en algún momento vi en twitter una foto que se hizo viral de un chico que iba en el transporte público que tenía lesiones y entonces eso es importante quisiera abordarlo contigo no sé qué para mi punto de vista no está cool tomarle fotografías a la gente porque es invadirle y aparte generas más estigma del que podrías creer que estás ayudándole a alguien qué pasa con esto de que la gente ahora se siente justiciera y poder decir oye creo que mi amigo y entonces toman fotografías y entonces lo queman qué procede o sea cómo podemos ayudarnos en ese sentido antes de que nos vayamos porque me acordé sí el problema de ese tipo de cosas es que obviamente lo que provocan es un pánico social y más que ayudar solamente están explotando porque por ejemplo si yo efectivamente veo a alguien que tiene suelo en transporte público sería mucho más constructivo decirle oye ay qué escándala sería mucho más constructivo quizás que yo me acerque y le diga oye con todo respeto o sea si eso es viruela este quizás no deberías estar aquí ¿sabes? a tomarle una foto y decirle alguien identifique a este tipo y casi casi métanlo a la cárcel por andarnos poniendo en riesgo y lo mismo pasa con tus amigos ¿no? así como de oye si yo sé que mi amiga este tiene algunas lesiones pero dice ay no importa me voy a ir a la fiesta o sea sí decirle en corto así como de oye creo que no es buena idea que salgas de tu casa porque pues no sabemos si puede ser viruela ¿sabes? entonces ahí sí creo que esta comunicación asertiva ahorita es muy importante y sobre todo como les digo no estar difundiendo o darle RTS a estas por ejemplo se hizo también súper viral un hilo de un tipo que dijo que agarró un scooter y que gracias por el scooter o sea como que un poco para justificar decir no yo no soy gay yo no tengo relaciones sexuales ¿no? o sea porque también pues desafortunadamente hay gente que ahora dice bueno como eso es solo de las gays si yo no soy gay no me va a pasar nada y no tampoco podemos llegar a ese punto ese caso del chico del scooter después salió que era falso y que el chico nunca tuvo viruela y que o sea ¿sabes? o sea ese tipo de situaciones que pues que no está padre y que ya de repente tiene 100 mil likes tiene más reposteos que una información real y validada entonces recuérdanos igual tus redes sociales para que no logró poner claro sobre todo estoy en twitter en arroba baruch dom y también pues tengo un podcast junto con algunos colegas que se llaman sexcándala que lo pueden encontrar en varias plataformas de streaming y en la cual pues tenemos muchos episodios donde hablamos de salud sexual de salud reproductiva sobre todo enfocados en comunidad LGBT entonces si esto es un tema que les interesa pues también les invitamos a que nos a que nos escuchen y nos sigan vayan a escuchar a mis hermanes informémonos apoyémonos sumémonos a las causas positivas está bien está bien el desgreñe está bien el salseo lo que usted quiera pero también está bien pues apoyarnos con información porque nos va a ser más grandes te agradezco muchísimo que estés aquí que sigas la verdad es que ustedes deberían ver yo lo conocí cuando era así una pequeñita y ya ahora es todo toda una celebridad de las redes sociales así que muchas gracias por la invitación y pues aquí seguimos con gusto cuando haga falta esperemos que haya una segunda oportunidad de tener una conversación les agradezco muchísimo que vean este video les agradecería más que lo compartan y si no que al menos nutran sus conocimientos y que vayan a cultivarse con gente que realmente tiene argumentos siempre lo digo siempre no me importa a mí no pero a las personalidades que sí tienen argumentos y que nos pueden sacar del hoyo ahí ahí es el lugar este pues ya comenten si tienen alguna duda dejen en los comentarios creo que sería importante por si hay una segunda oportunidad para grabar algo que haya quedado un poquito este pues sí borroso poder aclararlo y pues si no aquí déjenlo de todas formas gracias nos vemos en la siguiente y pues les mando un fuerte abrazo un beso bye y cuídense mucho lávense las manos besos bye